¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con información, pues el día de ayer tras el desastroso partido de Cruz Azul, en donde el Tuca exhibió a los jugadores en conferencia de prensa, mencionando que salieron con falta de intensidad en el segundo tiempo, uno de los jugadores que se vio mal en defensa fue el central argentino Ramiro Funes Mori, quien al finalizar el encuentro se lo ha expulsado, tras dos errores. Primero de Rafael Baca, al mandar a un centro precipitado, y después de Funes, al no pelear el balón limpiamente. Debido a esto, el periodista Gerardo Fabián Reyes mencionó que el candidato número uno para reemplazar a Funes Mori en la central es el canterano Rafael Guerrero, y es que Cruz Azul ya no aspira más del séptimo lugar, y con una jornada por terminar el torneo, no sería descabellado que se vean caras nuevas en el once contra Santos, en donde Rafa Guerrero saldría como uno de los elementos que le darían un cambio al esquema de Cruz Azul, y es que el plantel de Cruz Azul es muy limitado y falto de calidad, por lo que será una mejor opción recorrer a la cantera en la última fecha del torneo, un torneo que inició mal desde antes de la fecha uno. Por último, y debido a lo mostrado en el partido de ayer contra Chivas, un gran sector de aficionados han pedido que dos jugadores del plantel de Cruz Azul cuenten con más minutos en la titularidad, el primero de ellos es Carlos Rotondi, quien se quedó en la banca en la primera mitad, tras la decisión de Ferretti de apostar por un Christian Tabó acabado, y es que el ingreso de Rotondi al minuto 60, Cruz Azul recuperó presencia en la ofensiva, generando varias jugadas de peligro, y siendo un elemento importante, dejando en claro que no debe de volver a salir de la titularidad. Otro jugador es el guardameta Andrés Gudiño, tras el error de Chuy Corona regalando el segundo gol, un gran sector de aficionados han pedido que Woody ya cuente con su oportunidad como la tuvo jurado, quien la despreció con múltiples errores, y es que si bien Corona es una leyenda y fue un gran portero de calidad, la edad le está pasando factura y poco a poco ha perdido nivel, más por el tema físico, pues Corona es una leyenda del fútbol mexicano, pero ahora debe de ceder su lugar a las nuevas generaciones, en donde Gudiño es el portero con más cualidades para ser quien defienda la portería celeste.